Ya listos y listas para iniciar un debate sobre libertad de expresión, sobre la censura que ha sufrido mi columna y directamente me han expulsado del periódico. No he invitado a este debate por buscar una corte de defensa, sino para plantear un análisis desde los periodistas, que son los supuestos dueños del gremio, yo creo que son muy supuestos, los supuestos dueños del gremio, gente que todos los días tiene que ver con espacios de televisión, de prensa, todos los días tiene que discutir con eso. Voy a primero leerles la larga lista de los que se han chachado, de los que han preferido decir no voy, no puedo, no me dan la gana, a veces con disculpas un poco raras. Por ejemplo, Ramón Grimal dice no puedo porque estoy en medio de una investigación, agradece y se disculpa, por supuesto es su libertad no venir. Lo que queda claro es que los que han venido no es porque no están haciendo nada, sino que han tenido la gentileza de venir. Priscila Quiroga y María René Duchén no pueden porque tienen programa en este mismo horario. Entonces, que quede claro, se han invitado a estas compañeras, porque no estoy invitando a quien me aplauda ni cosa por el estilo. Nasi Vacaflor dice que se está trasladando y que si logra tiempo aparece. Isabel Mercado dice que está enfermita, le creo, porque votarme del periódico seguro que le ha costado mucho. Andrés Gómez Vela dice que por tercera vez no podrá participar, aunque Andrés Gómez en un debate que nos invitaron en la universidad me dijo, yo voy a siempre defender tu libertad de escribir, aunque no esté de acuerdo contigo y cositas del estilo. Y Raúl Peñaranda, que ha escrito el libro, no sé, Control Remoto, sobre el control del poder estatal sobre los medios de comunicación, creo que tenía cierta obligación de estar acá. Primero, porque él me invitó a Página 7 y segundo, precisamente porque él ha sufrido la censura desde el poder estatal y no sé por qué tengo la sospecha de que mi expulsión de Página 7 tiene que ver con su deseo. Sabiendo todo a esta larga fila de personas que no han querido y no han podido venir, quiero agradecer doblemente a las únicas dos personas que han aceptado mi invitación. Edgar Pomar, bienvenido, gracias por estar acá. Edgar es director de la carrera de comunicación social de la poderosa UMSA y yo lo conozco hace mucho tiempo que estuvo en el Museo de Etnografía y Folclore. ¿Por qué has venido? María, gracias primero por la invitación puntual. Yo vine porque primero quiero solidarizarme contigo, María, no te he dicho que es culto a la personalidad, sino más bien una solidaridad contigo, a pesar también de algunas diferencias que puede haber. Pero yo vine principalmente por lo que cada día en nuestra carrera los profesores enseñan, la libertad de expresión. Vine porque tenemos una materia concreta que justamente del doctor Waldo Alvaracín impartía, se llama legislación y ética en la comunicación. En esa materia se estudia a profundidad el tema de la libertad de expresión. Por eso vine y porque me conmueve, me molesta. Finalmente vamos a empezar clases el día lunes y vamos a movilizarnos defendiendo la libertad de expresión. Por eso vine María. Está también Ángel Cariaga, conocidísimo de varios medios. Él maneja sus propios espacios, construye sus propios espacios. Actualmente está en RTP un largo periodo con una revista que se llama Claroscuro. No sé si revista sería el género indicado, pero tiene una experiencia. ¿Cuántos años en medios? 18, 19. Bueno, 19 años en medios. Tuvo la gentileza ayer, Ángel, de invitarme ya al canal. Así que me sorprende que hayas respondido también viniendo hoy a Radio Deseo. Ángel, ¿por qué has venido? Te voy a responder con una demagogia, así para arrancar. Porque no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defendería con mi vida tu derecho a decirlo. Y creo que de verdad, más allá de la demagogia, tenemos que entrar en una reflexión absolutamente profunda. Porque si no vamos a negar lo que estaba sucediendo hasta octubre en este país y no le vamos a, de alguna manera, poner un manto, pues de alguna manera que nos sirva para reconstruir al menos los espacios de libertad de expresión y garantizarlos en este tiempo donde supuestamente estamos recuperando la democracia. Has leído tú, entonces empezaremos con el debate. Has leído tú los argumentos de Página 7 para expulsarme. O sea, me han expulsado después de 10 años. Creo que la palabra gracias no está en el artículo. Me ha dolido cada una de las palabras, pero obviamente es un problema personal mío que yo lo voy a responder en su momento. Me gustaría que puedas desglosarlo y después lo debatamos. ¿Qué es lo que está diciendo en síntesis Página 7? Bueno, hay dos elementos que a mí primero me han llamado la atención. Cuando tienes que escribir mucho más cantidad de caracteres argumentando el por qué no has publicado una columna, es porque verdaderamente necesitas mucho que decir y necesitas argumentar mucho. Y cuando explicas a veces te complicas y yo encuentro en el texto que asumo, lo ha escrito Isabel, a quien una vez más, repito, mi consideración más importante. Yo la conozco desde hace muchos años, de cuando trabajaba en la Cooperación Suiza y todo esto. Me parece que hace puntualizaciones que al menos nos ayudan a visibilizar un hecho que vuelve a quedar en evidencia. Y es por qué hace 10 años se puede el medio permitir, se abre a ciertos inconvenientes que ella describe, que ha tenido, juicios a pesar de explicar la relación entre una nota y una columna. Hace puntualizaciones claves que nos pueden ayudar a al menos entender que el medio de comunicación, página 7, entiende que hoy había tenido un código de ética que ha decidido revisarlo, que a lo mejor lo tenía entrepapelado en algún cajón y se dio cuenta que no podía seguir publicando la columna de María Galindo porque rebasa límites que antes aparentemente estaban permitidos. Esto yo creo que de verdad evidencia una fragilidad en el argumento que lo único que hace es sembrar más dudas y más preguntas en relación de el por qué esta columna primero no se publica y luego bajo este argumento se te echa del medio con de verdad una vez más argumentos y una extensa explicación que lo único que hace es evidenciar más dudas. Vamos con Edgar Pomar. Por si acaso, a propósito de lo que dice Ángel, la verdad es que es toda una página donde diríamos que el 60% de la página ocupa la explicación de Isabel Mercado o que Isabel Mercado tuvo que firmar, no sabemos. Y mi columna, o sea que la vuelven a publicar, la publican a pesar de que todo el país ya la ha leído, la publican, yo creo que un poco para decir el problema no es la columna, sino el personaje. Es complicado. ¿Tú has leído los argumentos con los cuales Página 7 me ha votado? Sí, María, los dos, porque la red está circulando ahora los dos, porque primero circuló el tuyo, que yo miraba cada miércoles temprano estaba al tanto de lo que escribiste principalmente este último tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué te interesaba lo que yo escribía? Porque no hay otras voces que puedas escuchar. Se habían callado. Sí, todas están calladas o han cambiado el chip muy rapidito algunos o se han callado. Lo peor es cambiar el chip rapidito y eso ahí, lo que tú dices por ahí, circulan muchas cosas cuando cambia uno el chip rapidito. Porque escuchabas antes de octubre, escuchabas otra cosa y ahora escuchas de esos mismos otra cosa. Y otros callados. Y claro, tú no. Eso es, digamos, lo que hay que seguir, a ver qué pasa. Otra voz. Esa es otra voz. No esas diferencias de calcetín, sino es otra voz la tuya. Yo creo que hay uno pesado que dice, ¿dónde está tu fuente y dónde está? ¿Por qué dices 250 mil, 200 mil, 300 mil? Creo que eso es lo fuerte, digamos, del argumento de esta señora Fernández. Claro, hay secreto, hay ley de imprenta, hay todo. ¿Hay ley de imprenta todavía? Todavía. Cuidado que hasta eso nos quiten. Después de 100 años va a cumplir, vamos a tener que festejar los 100 años de la ley de imprenta. La carrera va a tener que defender la ley de imprenta. No me gusta mucho a mí algunas cosas. El castigo no me gusta, María, porque es centavos. Puedes decir lo que quieras, un proceso de imprenta, todo, y cuando al final, castigo. 100 pesos, digamos. No puedes, digamos, no más lo que queramos, así hay o no esta ley de imprenta, que en su esencia es buena. La esencia, sí. Lo que pasa es que después entremos a la ley de imprenta. Según tú, ¿por qué me han votado? Yo creo que es político, María. Es profundamente político. Porque tú escribiste antes, a ver, contra la hija de Evo, no contra, sino por la hija de Evo. El tema era, Evo, Evaliz abortará, apúrate, despenaliza ya. Ya, 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 no importa. Es decir, el tema era, colocar Evo, Evaliz, como la masa de chicas entre 20 y 30 que acuden a la voz. Y ahí no te dijo nada, Página 7. Ahí no, no, ¿por qué no? Dije, una nota de redacción, por lo menos debían sacar, digamos. Como, como, cuando se saca. Esa es la columna de la mamá de Evaliz, al día siguiente. Sí, pero no te echaron. No. No, pero también escribiste sobre otras mujeres. Igual sobre el tema del aborto con Adriana Salvatier. Adriana Salvatier, sí. Le dije, tú has podido gozar de un aborto en una clínica privada que cuesta 500 dólares. Sí. Ahora que eres presidenta del Senado, despenaliza el aborto para las pobres. Así es. Corte coherente. Pero coherente, Página 7, contigo ahí. Te dieron pruebas de los 500 dólares, de lo que pagó en la clínica. A ver, ese es el... Claro, perdón, a ver, le pasaremos el micrófono aquí al Ángel. ¿Cómo seguimos este debate? Es decir, porque yo, por ejemplo, no acepto, es decir, yo creo que mi columna ha sido un gran aporte estos 10 años. ¿A qué? A la defensa de la despenalización del aborto, a la defensa contra la homofobia, a la reconceptualización bien clara del feminicidio, de las violencias machistas. Por supuesto que ha sido muy crítica con todas las formas de abuso de poder. Entonces, no es que yo me he dedicado a insultar. Yo, ni en Página 7, ni en Radio Deseo, donde además tengo, por supuesto, una libertad mayor, porque no hay aquí quien me vote. No hay aquí quien me vote. No hay una publicidad que podamos perder, porque lamentablemente no la podemos ni ganar. Entonces, yo no es que me he dedicado... Yo en eso discrepo contigo, Ángel. Yo no me he dedicado a insultar a nadie nunca. Sí. Y no he faltado a una ética feminista de interpelación y cuestionamiento. Que antes les resultaba cómodo porque era supuestamente contra Evo y ahora les resulta incómodo porque entonces Página 7 se ha alineado al gobierno, ¿o qué? Sí. O sea, yo puntualizo el hecho de que puede no gustar el tono, puede no gustar la forma, puede no gustar la acción que tiene María Galindo. Y eso es válido, legítimo y está establecido, así como tu forma, el que podamos haber personas que disientan. Pero ponerle un límite a eso solamente devela que antes no se tenía o al menos no nos preocupaba lo que podía pasar desde el poder. Yo lo publicaba igual, no había ningún problema, estaban todos los argumentos de libertades expuestos. Pero hoy parece que sí, y hasta inclusive apoyado en un código de ética que lo tienen hace mucho tiempo. Eso es lo que a mí me resuena de las explicaciones de Página 7 y lo que yo siento que evidencian hoy, hoy evidencian que definitivamente en alguna instancia ha habido una censura y que se ha tenido que llevar adelante. Esto los expone mucho como medio porque entonces tendrán que a partir de ahora revisar cada una de las palabras y cada una de las, de los criterios que esgriman sus columnistas. ¿No ven? Eso es. Es muy grave, es muy grave. Ahora, yo quisiera pasar, digamos, un poquito la página. Edgar Pumar dice, te han votado por una cuestión política. Yo creo que también hay una cosa peligrosa y es que contra Evo Morales había un coro de críticas que esgrimían democracia, libertad de expresión, respeto a los derechos humanos, coherencia entre lo que haces y lo que dices, mil cosas. Y ahora esa masa crítica se ha estido. Es decir, o los masistas se han callado por miedo y los otros que enarbolaban democracias y demás se han callado por afinidad con el gobierno. ¿Esa es la situación actual? ¿Cómo la llamarías tú? Sí, no afinidad, sino que varios medios funcionan de acuerdo al viento, como se dice, donde sopla el viento y donde sopla, donde suenan las monedas, María. Yo, como te decía, han cambiado chip algunos, otros se han callado y otros están ahí agazapados. Cuando te he puesto el ejemplo de lo que escribiste, no es mío esto, leí a Adrina Ergueta, ya que es muy buena también en Página 7 también, pero es más suave. Gran, 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 Adrina era mi compañera. Y otra feminista. Sí, mi compañera de curso, Adrina, de siempre Adrina, siempre fue así, desde estudiante Adrina. Entonces, el ejemplo que te puse es de ella, en realidad. Ella dijo, pero si ha escrito contra ella, contra él, ella no dijo nada, Página 7. Entonces, ¿por qué ahora que has hablado de la presidenta? Entonces, ese es el punto. Para mí es político. Ahora, en los argumentos también dice María que aquí ha habido democracia en Página 7, en cuanto a sus columnistas. Democracia para mí no es pues ataque contra el chavo, ya. O sea, 10 por decir, contra una era. Vos lees las columnas de Página 7 de los otros columnistas, da vergüenza, vergüenza, ya. O sea, excepto la tuya, pero ahí eres el chavo, tú, ya. Porque el tataque, son vos toditos, eso es una bola de escritores que siempre han hecho eso en sus vidas. Todavía el toranzo se lo ve. Hasta los que han cambiado, el cura, el cura que era, pero más también que está en Cochabamba, que manda desde Cochabamba. El Rafa Puente. El Rafa Puente. ¿Cómo escribía antes y cómo escribe ahora? A él y los, un montón que leo, porque tengo que leer. Igual, así no me gustan estos tataques que les digo. Entonces, yo creo que María, estamos en un momento, mira, yo, no hay que comparar, pero parece igual al al azar, también le han hecho esto en la razón, ya. Por dibujar aquí en este caso, ¿no? Tiene que censurarse, autocensura. Le han dicho, no, tus compañeros en este caso. Los compañeros sacaron un comunicado contra el al azar, que está poniendo en peligro, ¿no? Y en el caso de tuyo, no, aquí es el poder de más arriba, no es Página 7, es más arriba, María. Más arriba, bueno. Sí, sí. Estará, yo me encontré con Wilson Santa María y me confesó que leía mi columna. Yo quiero preguntarles, porque no me, además para que me ayuden a dimensionar, la dimensión que tiene este problema. ¿Qué consecuencias creen ustedes que puede tener esto en el conjunto de los medios de comunicación? Ya no solo en Página 7, o no, no tiene consecuencias, votaron una loca, votaron de todas maneras un ser periférico, o sea, no va a ser ni candidato, no va a ser nada en su vida. ¿Qué consecuencias verías tú de esto? ¿Cómo analizas eso, Ángel? Consecuencias serias. Porque si vamos a enseñarnos a la comparación, en el anterior proceso había el mensaje implícito de, mira si me he bajado a un John Arandia, mira si me he bajado a un Carlos Valverde, mira a vos y no te voy a poder hacer nada. Entonces, se genera un hecho, y creo que un antecedente, que es, si yo puedo acallar a María Galindo en Página 7, todo el resto sabe a qué se está teniendo. Y esto genera un hecho que ya luego ni siquiera tiene que operar el poder. Se opera al interior de los medios, porque se vuelve la autocensura. Porque entonces, no va a tardar en sonar mi teléfono, y voy a recibir una recomendación, Ángel, bájale el tono a tus publicaciones en Facebook, por favor, porque nos puede perjudicar. O, ayer he escuchado lo que has dicho, o, ayer has invitado a tal persona, y cuidado, hoy tienes que invitar a una de la otra parte, porque cuidado, y ojo, no estoy diciendo que no se deba cuidar el equilibrio y la parte y la contraparte, nada, pero de ahí a que luego te suene el teléfono y te digan, oye, hemos decidido que esta, esta, esta y esta otra persona, ya no las invites para cuidar un poco el equilibrio. Ahí empieza a olerse un tufo autocensura, que es más peligrosa que la censura en sí, y te lo decía ayer en nuestra entrevista. Porque de verdad, si alguien te censura, al menos tienes la libertad de patear el tablero y decir, me está censurando esta persona, y decirlo con nombre y apellido. Pero cuando tu reflexión es, mejor no voy a hablar de este tema, porque no me quiero meter en problemas, es muchísimo más peligroso, porque entonces el poder se ha hecho cargo de atemorizarte. Y una vez más, el mensaje puede ser, nos hemos bajado María Galindo, no me jodas, perdón, el exceso del bar. No, no entiendo. Edgar, ¿qué consecuencias crees tú que puede tener, más allá, digamos, de las consecuencias sobre mí, que les digo, voy a seguir escribiendo y voy a seguir publicando? Y mi público, por si acaso, yo me voy con mi público, con mi banda, donde me vaya, porque eso va a ser así. Es decir, yo le echo un aporte a ese medio en público. De eso no tengo la menor duda. Es un precedente, creo que es el último, porque si tanto se ha criticado en los anteriores años, ya con todo lo que se ha criticado, lo que hacía el poder, lo que se cuestiona desde el periodismo, porque el periodismo tiene que cuestionar el poder. Si se ha criticado eso, ¿cómo no ahora? Y bien rapidito, eso es lo grave, porque, bueno, el otro proceso fue largo. Con todas las denuncias que se han hecho. Pero ahora, miren, dos, tres meses, con bola a pie, entró una ministra, decirnos, pseudo periodistas, cuidadito. Eso, no aceptamos, María. No, no vamos a aceptar, María. Eso, sabes, yo vengo de la época de la dictadura, a mí me han metido preso un año los dictadores, los milicos, me han exiliado, la democracia me mandó confinado, ahí vivo igual, 15 días, o sea, ya la hemos pasado pues dura. Y esto, para mí es, no sé, gajes del oficio también, María. Ya, gajes del oficio. Pero, ¿qué consecuencias? ¿Sabes qué es lo que pasa? No aceptamos, no hay que aceptar. ¿Sabes qué es lo que pasa, Edgar? Cuando tú dices, a mí me ha hecho la dictadura, yo también he vivido mis cosas, no quiero volver pues ahí. Nadie. No podemos, es que ese es el problema. Sí. No podemos volver. No, pero eso no hay que aceptar. Primero hay que rechazar esto. Primero no hay que aceptar. Tenemos artículos en la Constitución, se ha avanzado ahí, se ha avanzado, queramos o no, en la anterior Constitución no había lo que hay ahora, en grande si quieres. Los códigos de ética, los códigos de ontología, las formas, los fondos, forma y fondo, todo se ha avanzado yo creo, a pesar de todo lo que haya ocurrido las anteriores veces, el anterior gobierno, se ha avanzado, por favor, había libertad. Ahora, claro, había otros señores que al inicio del anterior gobierno, desde Santa Cruz, eran unas voces, pero que es que se querían salir de la pantalla algunos, no sé si se acuerdan, cuando el mismo gobierno del MAS también agarró y silenció radios, los quemaron en el estudio de una radio en Neacuiba, creo, a uno de esos colegas periodistas, también hubo eso. Pero esto es muy rápido, eso es muy rapidito ahora. Si en noviembre, mira lo que estamos hablando, en enero. Y además, en proceso electoral, cuando tienen que portarse bien, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pasará cuando les hayan elegido? Que nos van a salir con cacería, nos dicen. Eso no somos animales. Es lo que yo le decía a Isabel Mercado, y aquí quiero leer, porque no tengo problema, yo le he escrito esta mañana un WhatsApp a Isabel, afectuoso igual, porque no crean yo que a mí me duele, pero la reacción no es la rabia. Te faltó por lo menos decir gracias por todo el público aportado, por todos los debates y por remover cada miércoles, porque yo no he sido una columnista rutinaria ni nada. Esperaba más de ti, creo que con la decisión tomada más pierdes tú que yo, porque más libertad y respeto necesitas tú que yo. Es decir, Isabel, la directora de Página 7, va a tener muchas dificultades, porque ahora que me ha votado, has retrocedido ella. Eso es muy grave. Esa consecuencia yo directa la veo. Ahora quisiera pasar a una última parte de este encuentro. Estamos con Ángel Cariaga y con Edgar Pomar, intentando analizar lo que ha acontecido con mi columna, pero en cuanto a qué trasciende ese hecho. La ley de imprenta tiene 100 años. Y 100 pesos de multa. Y 100 pesos de multa. Y no existían las redes, no existía el periodismo digital, no existía un montón de cosas. Está arcaica y sin embargo es la única tablita con la que seguimos navegando en el mar. La coyuntura, yo no quería que se cambie, porque Amanda Dávila, que era una periodista seria, pero que además era ministra y hizo barbaridades, quiso pensar en cambiarla. Y yo dije, en esta coyuntura, no vale la pena abrir. ¿Qué piensan? ¿Qué hacemos? La ley de imprenta es lo único que tenemos. ¿Qué podría hacer yo? Bueno, primero hablemos de la ley de imprenta. ¿Para qué nos sirve? ¿Tú la cambiarías, la defenderías ahorita más que nunca, Ángel? Sí, yo creo que hoy la ley de imprenta necesita una revisión seria y de manera autocrítica de todos los que hacemos, de alguna manera, periodismo. No considero que sea hasta académicamente un orgullo que tengamos que decir que esa ley tiene 100 años y que nunca se ha tocado y que está en los parámetros en los que estuvo en ese tiempo. Pero es igual de peligroso hace seis meses, como hoy, hablar de una ley de medios o una nueva ley de imprenta. Porque sensiblemente se tiene la sensación de que no existen las garantías de que podamos hacer una ley que allane y que nos acerque a la responsabilidad con la que deberíamos trabajar, pero también a las garantías con las que deberíamos trabajar ante el poder. Yo, de verdad, hoy creo que es el tiempo en el que podemos exigir, si no es este tiempo de transición, ¿qué otro tiempo tenemos como para exigir que verdaderamente las cosas que hemos criticado de lo que estaba sucediendo hace exactamente tres meses dejen de suceder hoy? Es lo que decía él. No puede ser que podríamos interpretar que habían llegado al enseguecimiento del poder y estaban absolutamente borrachos de él y por eso estaban haciendo lo que querían después de 14 años. ¿Cómo sucede esto tres meses después de que asumes el gobierno? ¿O cómo estamos en este contexto? Vamos a pensar que no es el gobierno el que ha decidido que tú salgas de Página 7. Vamos a pensar eso. ¿Cómo es que apenas dos meses después de haber, entre comillas, recuperado la democracia, recuperado nuestras libertades, haber festejado que haya renunciado Evo Morales, estemos en exactamente el mismo punto de temor y de autocensura y de censura que estamos viendo en este momento? Yo creo que estos son como los dos elementos que recojo, ¿no? Yo tengo más miedo que antes. Yo tengo más miedo que antes. Edgar, ¿qué hacemos con la ley de imprenta? La seguimos defendiendo, desempolvando. Tú estás a la cabeza de una carrera. O sea, las guaguas que se están formando ahorita, ¿por qué no organizamos un debate o para qué? ¿Pero qué hacemos con la ley de imprenta? No, tenerla ahí y enfrentarla con la Biblia. Contra la Biblia, que es más vieja, ¿no? La Biblia es más vieja. Y la Biblia es, ¿verdad? Y la Biblia es un padre nuestro. Sí. Nosotros vamos a sacar ley de imprenta, que saquen su Biblia ellos. Más vieja, tres ceros más antiguos debe ser la Biblia. Y claro que se agarran de la Biblia ahora. Nuestra ley de imprenta está ahí. Hartos intentos ha habido. ¿Te acuerdas de Rolón a Naya? Cuando yo era estudiante, hemos salido a las calles para defender la ley Mordaza, le hemos llamado esa vez con los colegas periodistas. Hemos salido a las calles con los estudiantes y caramba, hemos hecho respetar casi en dictadura. Era otra dictadurita, era esa vez, ¿no? Con Rolón a Naya, estaba Banzer ahí, fue vivo. Y enfrentarla, pues, defenderla. Tenemos que la esencia, yo te decía hace rato, la esencia es, así haya pasado 100 años, es no revelarse el secreto de fuente, por ejemplo. Eso está ahí. Ahí está nuestra ética, acompañada de nuestra verdad, si quieres, de nuestro mirar de frente. Nosotros las miramos de frente, entonces no miramos de costadito ni de abajito. Entonces, en las aulas se debate esto. Justo esos días del conflicto, hemos tenido la comunicación y el periodismo en situaciones de crisis. Y vinieron los colegas de la Federación de la Prensa, Nelson Martínez, estaba el de Oruro, el de la Patria, el director de la Patria, que era, él estaba, Gaviela Sotomayor, estaba el Chino Gómez, estaban varios que vinieron, los gases, las balas afuera, y nosotros ahí debatiendo, ¿ya? A ver, ¿cómo es ahora? ¿Cómo es el ejercicio? ¿No? En la carrera todavía había clases. Pero, se ha hablado de la ley de imprenta, de la libertad de expresión, de las leyes ahora en la Constitución, de todo nuestro, de todo lo que se estudia en esta materia que te decía, legislación y ética en la comunicación. Hay que seguir bregando. Ahora, estas autorregulaciones también nos han planteado. Perdón, hay alguien que, ah, perdón, bueno, no, seguí, seguí. Había, hay también esto de las autorregulaciones, porque ya, no se les cambia de afuera, a los gremios, se les va, cámbiense ustedes, o sea, hagan ustedes, ¿no? Y esas también entran las autorregulaciones acá. Perdón, Edgar, está César Paz al teléfono. César, ¿de dónde nos estás llamando? De la zona sur. Adelante con tu pregunta, comentario, cuestionamiento a nuestro debate. Ya. Escúchame. Estoy un poco molesto por la censura que te están haciendo en página 7, después de haberte apoyado cuando tu postura siempre ha sido, yo creo, imparcial. Piensa lo que tú crees que es verdad, ¿ok? Y eso está lindo, porque tú dices lo que sientes, y ahora que dices lo que sientes, te quieren censurar, y antes no lo hacían. Entonces, y hay mucha gente hipócrita, muchos periodistas hipócritas, que ya lo he escuchado, hablar anteriormente, y ahora se quieren lavar el rostro, de que son imparciales, de que están con la verdad, que hemos recuperado la democracia, y no son los bastantes valientes de enfrentar y decir la realidad que se está viviendo. María, María, yo te admiro, porque tú eres una de las personas que realmente das la cara, y dices lo que sientes, no como otros hipócritas, que la persona que está contigo, me parece que es una persona hipócrita, porque lo he escuchado en muchos debates, y muchas opiniones, y siempre, es su lado derechista, a su hoja, y no solamente derechista. ¿A quién te refieres? Porque tampoco puedes lanzar una acusación así. No, yo entiendo, entiendo, pero hay mi opinión, esa es mi opinión. está bien, muchas gracias César, alguien pensará le ha pagado a este señor César, para que llame a la radio. No, ha llamado nomás, ¿cuál será el de derecha? Qué barbaridad. Estamos hablando de qué hacer, a futuro, qué hacer con nuestra ley de imprenta. Tal vez para cerrar este debate, yo quisiera pedirles a ustedes dos intervenciones, uno a cada uno. ¿Qué le dirías tú, Ángel, a la gente que se alegra, porque por fin, por fin, abre su pulcro periódico, y no aparece esta cara pintada con la cruz en la cara, por fin han votado a María Galindo, a la gente que se alegra, ¿qué le dices? Que mientras piensen, que las únicas voces que resuenen en su entorno, tienen que ser las voces, que acompañen sus criterios, que les den la razón, en sus arrebatos, de izquierda, de derecha, o de centro, de donde quieran, donde quieran ubicarse, van a vivir en una permanente mentira, se van a engañar de manera permanente. Yo creo que el verdadero ejercicio, y si realmente nos queremos llamar demócratas, y si realmente queremos defender las libertades, es absolutamente tener la coherencia de aceptar, y de leer, y de tratar de recoger algo de cada una de las miradas. Lo que está sucediendo acá, es un antecedente nefasto, justamente para esas personas, porque entonces, van a vivir con la venda en los ojos, y van a creer que tienen la razón, en todo lo que ellos piensan, porque se está validando, a través de un medio, donde me están repitiendo todo el tiempo, lo que yo quiero escuchar. El gran problema de las personas que hoy, celebran, que hayas dejado Página 7, así como los que celebraron, que un John Arandia, o un Carlos Valverde, se acallen, lo único que están haciendo, es reforzar, esa fantasía, en la que van a vivir, por un largo tiempo. Está Francisco Arroyo, al teléfono, antes de darle la palabra, a Edgar Pomar, director de la carrera de comunicación, y Ángel Cariaga, que nos acompañan de RTP. Francisco, ¿de dónde nos estás llamando, y cuál es tu aporte o comentario? Te agradezco mucho, María, te llamo de Miraflores. Adelante. Bueno, voy a hacer tres observaciones, la primera, espero que no la tomes a mal, pero creo que este análisis, se ha realizado mucho tiempo antes, y no solamente cuando, tú seas la víctima, esto es algo que nos atinge a todos, ¿por qué? Porque los medios de comunicación, lo único que hacen es dar su versión. Me voy a referirme a un comentario que tú hiciste antes, y lo utilizan todos los medios de comunicación, y lamentablemente tú creo que has cometido el error también de hacerlo. El medio de comunicación tiene la finalidad, de darle información, la editorial es aparte. cuando uno escucha un medio de comunicación, como Fides, les dice las cosas que no quieren, el argumento es, si quieres lo escuchas y no, no. Cambia de diario. O no compres el periódico. Esa no es la función. Aquí la función de los que son periodistas, y los que están fungiendo como periodistas, es de darle información, y dejarnos a nosotros, el público, el dar nuestra interpretación. Estoy de acuerdo contigo en estar enojada por lo que te ha ocurrido en Página 7. Pero este error, también, bueno, creo que te has debido dar cuenta que Página 7 tenía una tendencia, que la has vulnerado esta vez, porque estás en la otra serie. Hace tiempo te fuiste a PAT a hacer la queja de lo que te pasó con, no sé, creo que una, un mitín, etcétera, justamente, en No Mentiras, que es un programa que, bueno, discúlpame, pero la conductora no tiene ni el mínimo, ni la mínima idea de lo que está haciendo. Es un títere. Creo que, lo que te está pasando es que te está siendo utilizada. Es una persona que tienes un criterio, los respeto, tienes muchos aciertos, pero también tienes errores. Yo te recomiendo que te sientes, te analices, y veas qué errores estás cometiendo. Estás dando armas a un lado, estás dando armas al otro lado. La anterior vez te escuché decir, ¿qué hacemos para librarnos de todos estos ladrones? Hasta ahora, no he visto qué es lo que estamos proponiendo. Cómo nos libramos, tanto la de izquierda, de la derecha, de los anteriores, los hijos de los anteriores ladrones, cómo hacemos para podernos librar. Ese es el punto, María. Yo te apoyo, estás enojada, tienes todo tu derecho, pero ese es un error que cometiste tú, creo que has pecado de inocente. A veces, el que te echa, como dices, disculpa, voy a decir una palabra, el que te echa mierda, a veces no es tu enemigo, es tu amigo. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Escuchemos a Edgar Tomar, si hay alguna otra llamada, vamos a dar paso, con esta pregunta. ¿Qué le dices a la gente que se alegra porque he sido expulsada de Página 7? Es pasajero esto, esta alegría, María. Tenemos que ser fuertes, tenemos que ser autocríticos, yo diría, más bien, en vez de lo que te dijo el señor, los medios no somos funcionalistas, los medios tienen que ser, tienen que proponer también la duda, la crítica, la, o sea, si todo está ok, no puede, ya, en la casera se enseña a informar, a opinar, y a interpretar, eso tiene que hacer el periodista, tiene que interpretar también, entonces, no, no, si no fueras mera funcionalista aquí, no, o sea, a informar, informar, eso no, eso hacen otros, tú, tú interpretas, y eso es lo bueno, eso se enseña en la universidad también, que no se alegren, que esto ya viene, va a haber sorpresas este año, eso yo creo, viene, lo que viene, lo peor de lo que viene María, es que hay un equilibrio, yo veo esto, ¿sabe cómo lo llamé, este, este conflicto que hemos tenido este octubre, y tal vez antes, un, un conflicto raro, como te decía hace rato, hemos vivido todo nosotros, todo, pero este es raro, porque hay un equilibrio que, esto no sé cómo tiene que dilucidarse, o sea, desembocar, el gobierno que venga en mayo, o en agosto, cuando venga, a ver, a ver que gobierne, quien sea, el que entre María, hemos entrado a un ciclo, muy fregado, muy complicado, complicado, está Miguel Pérez al teléfono, vamos a hacer lo siguiente, con la gente que nos está escuchando, porque nuestros invitados, no disponen de toda la mañana, seguramente, vamos a escuchar a Miguel Pérez, luego la despedida de, de Ángel Cariaga, y de Edgar, y luego, vamos a ir a una pausa, y vamos a abrir el teléfono, así que, Miguel, te escuchamos, por favor, de dónde nos estás llamando, buenos días, te digo, Fátima, adelante con tu comentario, mi comentario, yo quiero pedir también, mis derechos, no, se dan el lujo de opinar, solamente los perdidos, hechos los sabios, y cuando los periodistas han salido, la unza, han dejado por izquierdistas comunistas, no, igualito, han sido lavados el cerebro, izquierdistas, como Andrés Gómez, por ejemplo, izquierdistas, mucho, Amalia Pando, igual, no, ellos nomás se hacen los sabios, sin embargo, se encaraban en cualquier partido, como un trampolín, lo utilizan el periodismo, y luego aparecen ya ministros, etc., altos jerarcas, ahora, dicen estos izquierdistas, he sido perseguido, he sido perseguido, esa cantaleta siempre, ¿no?, pero no han, ellos han luchado por su interés personal, ¿no?, por el pueblo, he sido exiliado, he sido exiliado, ¿no?, para mí no han hecho nada, ya soy viejo, antes de que yo nazca, la minería de marxista, ya había estado robando el país, y sigue robando, el Evo es títel de la minería, nada más, como ese señor, por ejemplo, dos meses, dos, como discos rayados, repita, ahí está demostrando que no tiene preparación, están hablando contra la Añez, todos estos años está manejado por izquierdistas, el Evo también por otro grupo de izquierdistas, ahora, en RTP yo opinaba cuando estaba el Evo, ahora ya me cortan, no sé cómo me hacen, no entra mi llamada a RTP, puro masistas llaman ahí, yo he luchado 14 años contra la dictadura de los masistas, eso es lo que a mí me da pena, sinceramente, la UMSA ha manejado por los comunistas, todas las universidades de Bolivia, todas las privadas y las estatales, y a la vez son autoridades ministros jueces, como Gonzalo Frigoso, por ejemplo, Eterno era ministro en la UDP, ministro en el MIR, ministro con el MAS, así, ellos son totalmente, como Roberto Rilar, director, yo puedo nombrar montones de nombres de la UMSA, ellos nomás son eternamente autoridades, que hablan a nombre del pueblo, a mí no me dan cobertura, la prensa a mí me trata como basura, no me da oportunidad, eso es lo que a mí me da pena, yo tengo derecho también de opinar en el campo de la política, esta opinión de Miguel, muchas gracias, hasta luego. No, gracias a usted por su comunicación, y vamos a la despedida de Ángel, la despedida de Edgar, si quieren responder a Miguel, por supuesto, después vamos a ir a una pausa, y vamos a abrir el teléfono, por favor Ángel. María, gracias, y a toda tu audiencia, el agradecimiento por estos minutos que nos han regalado de audiencia, lo último que queda por decir es que tenemos tareas pendientes, y por delante realmente sensibles, que nos necesita y que nos demanda también unidad, unidad en todos los aspectos, en los académicos, en los de trabajo, en absolutamente todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo, y con nuestro aporte en los medios de comunicación, si vamos a cambiar un contexto que sea de manera positiva, y que sea apuntando a que de verdad todas las personas sientan que tienen en los medios de comunicación, en un vehículo y un puente que los interpela, que los representa, que de alguna manera les genera la posibilidad de expresarse, yo creo que estas garantías no las podemos perder, yo te agradezco mucho este tiempo y nada, te dejo el abrazo de siempre. Edgar. Edgar. Bueno, gracias María por invitarme, no voy normalmente a medios, he ido a TVU unas dos veces también, he ido a decir mi palabra, y casi no salgo de la carrera, ese es mi problema, no estoy en el ejercicio del periodismo, yo hice programas en TVU, hice alguna cobertura, pero ahora más en la burocracia universitaria, que es pesada, con 5 mil alumnos en comunicación, con 90 profesores, con el programa de cine que hemos logrado en la UNSA, estoy muy atareado en eso, inicio de clases, complicado, entonces eso, claro, no puedo escribir, no puedo hacer un video de esos que hacía en el MUSEF, 20 años estaba ahí trabajando, lindo el trabajo cultural, con varios, he visto pasar cuatro directores ahí, y claro, mi trabajo era otro en el MUSEF, te consta a ti María, y en la cátedra, una o dos materias siempre, y claro, saltea la dirección, estoy en una segunda gestión, en una red nomás, no hay como en el gobierno de hartas redes, en la UNSA hay una sola, y va a ser la última para mí, y desde ahí te leo, te escucho, todas las veces cuando puedo, siempre hay que leer, siempre hay que leerte a ti, felizmente hay redes ahora, hay otras, otros medios, esto es como el Kiko que se lleva la pelota, digamos, eso es lo que está pasando ahora, pero te vamos a seguir leyendo, en redes vas a estar seguro ahí, y hay que buscarte, y eso hay que decirles a los alumnos, y les decimos, está transversalizado todo, con las redes y las tecnologías, ahora y ahora, no es como antes, que si no salía el periódico el domingo, no te informabas, digamos, ahora no, ayer te hemos vuelto a leer, y está más leída, más leída, más leída, sin la censura, muchísimas gracias, a los dos, de verdad es muy valioso, que hayan venido, porque varios comunicadores, y comunicadoras, no quisieron, o no pudieron venir, yo a las tres personas, que nos han llamado, que me parece muy sagrado, que nos llamen, incluso cuando no habíamos abierto, llamadas, quiero responderles brevemente, no soy neutral, y lo digo abiertamente, la neutralidad no existe, compañeros, amigos, público, la neutralidad no existe, y quien dice que es neutral, en realidad, esconde su parcialidad, yo la explico, segundo, a Miguel, efectivamente, acá no vienen opinadores, opinólogos, salvo para ser interpelados, yo creo que hay una carencia, de los medios, a la población, la población tiene que tomar la palabra, y por eso en Radio Deseo, hay un programa abierto, para que tú propongas, tu propio programa de radio, puedes entrar a nuestra web, ver las condiciones, hay unas condiciones, de ética, básica, pero a partir de esas condiciones, nos vamos contigo, porque creemos en la palabra, en primera persona, y creemos en el derecho del público, de replicar, opinar, decir, lo que quiera, lo que quiera, y que no me he ido a quejar, a no mentiras, a mí me invitan, ahora me han invitado, a televisión rusa, y he salido en televisión rusa, no es que me he ido a quejar, a la televisión rusa, de lo que me ha hecho Página 7, no es que no me invitan, yo voy, porque estoy luchando, yo entiendo la comunicación, como una forma de lucha política, no por un curul, sino por un conjunto, de sueños, de ideas, que te pueden parecer legítimas, o no, eso no está en discusión, sino que yo las voy a defender, allí donde toque, así que, muchas gracias, a ustedes de verdad, de nuevo, no sé qué cosa debería hacer, lo que está claro, lo que sí creo que debo hacer, es continuar escribiendo, y después de la pausa, vamos a estar abriendo el teléfono. Ok. Ok.